Buenos días, soy Leomar González, licenciado en Biología y vecino de los B3 de Caripao. Realmente el profesor, el doctor Ken, me antecedió, tuvo bastante coherente y completo en las declaraciones y poco pudo agregar en los aspectos técnicos, científicos y legales que él asumió, porque nombró todo lo que es la ley penal del ambiente, que contempla, tipifica todos los delitos que se van a cometer si se instaura esa cochinera en el área del parque. Estamos hablando de materia de calidad de aire, calidad de agua, calidad del suelo y todos los problemas de salud pública que eso va a acarrear a futuro. No solo en Caricuado, sino donde se lleva el agua, porque todo va a caer a la quebrada de Caricuado y después al Guaire y de ahí para abajo todo se va a ver afectado. También tenemos que, lo que quisiera agregar, tenemos una constitución pionera en Latinoamérica en los derechos ambientales, un capítulo determinado a los derechos ambientales, 127, 128 y 129 constitucionales. Les invito a familiarizarse con esos artículos y a participar con nosotros, por favor.